Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me abrazas, que bonito cuando te engañas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a tentar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito, mi amor, todo lo que tú sabes Si tú sabes Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando acarico, ay, que bonito cuando acarico, ay, que bonito cuando acarico, ay, tu guitarra llena entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así Ay, que bonito mi amor, todo tu ser, sin tu ser Ay, que bonito ser, sin tu ser, sin tu ser, sin tu ser Ay, que bonito ser, sin tu ser, sin tu ser